Pues bueno amigos, como les estaba explicando el video anterior, ya tenemos todo el spot, ya tenemos todo listo, pues ya tenemos a Griselda otra vez aquí. Hola. Ella va a ser la modelo del día de hoy. ¿Cómo te sientes por segunda ocasión trabajar y todo esto en esta ocasión? Es como diferente, pero esta verdad que está muy padre, te agradezco mucho que pienses en mí y pues a ver qué sale. Pues vamos a ver qué tal, vamos a utilizar en este caso, vamos a empezar con fondo negro, la verdad pues trabajaste muy chido la vez pasada, tuvo cool y pues qué mejor, ¿no? Vamos a utilizar como les estaba explicando el flash de fondo para hacer la división del fondo negro con el primer plano y pues vamos a tener aquí el flash y ya todo les expliqué. Para qué volver al principio, ¿vale? Vamos a empezar, te puedes sentar por favor, vamos a hacer ahorita pruebas, porque estuve haciendo pruebas con el foco y todo eso como objeto, pero es diferente con un cuerpo humano. Bueno, así que vamos a ver qué vamos a hacer. Vale, como te he explicado la vez pasada, tienes un y mil posibilidades de acomodarte con el saco, en la silla, ponerte así de patrona. O sea, lo que no quiero es que te veas estética. Exactamente, queremos ahora sí que diversidad, aplicando, ser diversos, ser este, de todo un poco. Yo creo que lo voy a poner acá y así, ¿vale? Así que vamos a estar acomodando el flash por todos lados. Sí te veo yo muy roja desde la cámara, así que... ¡Gracias! 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 Vale. Va. Perfecto, un poquito más arriba, queda aquí. Sí, con confianza pongan música. Aá, déjame prender las luces. Esa sale en la película de ¿Cómo se llama? Sink 2 Ahora sí ¿Sabes qué? Voy a optar por quitar el flash A pagar el de acá Solo que me parece que el rojito no le gusta mucho Pero vamos a cambiarlo al negro Y vamos a ver qué tanto podemos hacer Yo creo que vamos a iluminar un poquito más el ambiente Para darle un poquito más de alegría al espacio Y ahorita las volvemos a oscurecer Para que le demos misterio a las tomas Pues bueno, ya se cambió Vamos a bajarle entonces de aquí un poquito Vamos a ver No manches, ya valí Hasta que me olvides Voy a intentarlo Yo creo que está mucho en el esmero, ¿no? Si fuera mujer Tan solo Ok Eso es a lo que me refiero, Grisel Muy bien Ya tienes la práctica de la vez pasada ¿Ya ves? Parece que sí te enseñé bien Agarra bien tu mano, ándale Aquí Mira hacia abajo Hacia tu reloj Ok Aquí como te está tapando Cámbiate Te cae hacia allá, por favor Voltele Mírame por favor Pues bueno, ahorita estamos probando con iluminación más abierta, más iluminada pues Y ahorita ya vamos a bajarle un poquito la intensidad a la luz La vamos a acercar un poquito más Y voy a acomodar solo el flash en la espalda Para que le pueda dar un mejor manejo de luz Y que sea un poquito más fuerte Yo creo que voy a intentarlo con el Con el La iluminación continua Y ahorita con el flash Vamos a ver que tal funciona Voy a ponerla ya O sea, para que vienes al chisme Si no te vas a dejar acá ¿Vale? Sí, a ver Vas mucho Ahorita ya estamos probando la iluminación más frontal Para darle un poquito más de volumen Y darle un poquito más de misterio a la fotografía Chequen esto Se ve chido Me gusta Ahora ponte así Y agarra con tu mano izquierda El saco Tu mano se esconde Deja la floja Deja la caer Para que tampoco te las tienes tanto Con tu mano derecha Agarra abajo del saco Agarra Y mira hacia el flash Porfa Ok Ok Cool Sale Bueno, ahora te quitas el saco Te lo vas a poner así ¿Va? Ahorita lo que estamos haciendo Es darle misterio a las fotografías Justamente como les decía Ya apagamos el La iluminación de allá Quitamos el flash El fondo Y solo tenemos esta iluminación Con el blancos Y el flash igual con los blancos Así que Espero que estén anotando Y que le estén echando ganas Para Justamente Vean ustedes mismos Como cambia la iluminación Y el cambiar la iluminación Y el cambiar la iluminación Hace que le dé otro significado A la fotografía ¿Vale? Continuemos con esto Ok Ahorita lo que estoy Lo que acabo de hacer Es quitar el panal Para justamente Vean la diferencia La potencia del flash Está a 128 Porque la tenemos muy cerca Para que no Haga el flashazo Así en En su rostro Pues bueno Eso es lo que tenemos que hacer Para que noten Tan solo La diferencia De iluminación Que tenemos Con la sin el panal ¿Va? ¿Sale gris el tantito Por fa? Ok Aquí como recomendación Como la iluminación No es tan fuerte La del flash La del La de este Iluminación directa Pero claramente Bueno Si ilumina Ya nada más En la oscuridad Cuando se nota demasiado La recomendación es Si queremos nivelar La potencia de este Con el flash Es lo que tenemos que hacer Subirle Bajarle Dependiendo la potencia Que tenga El flash Bueno La iluminación directa Pues la iluminación continua Por eso tenemos que Nivelar la potencia De este Y de ese Para que No se vea más iluminado acá O no se vea más iluminado acá Claro Si nuestra intención Es que se vea parejo Si queremos que se vea Disparejo Y se vea más sombras Más volumen Y todo Pues ya tenemos que jugar Con el flash O con la posición De la luz directa De la luz continua Podemos acomodar El flash hacia allá Y vean La difuminación que crea El flash Y ahora si vamos a combinarlo Con este Vamos a ver Que tal queda ¿Vale? Ahorita Mientras yo guardo esto Doblo esto Por favor Bueno Este es el siguiente Oofit Grisel ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué opinas? ¿Qué onda? Están padres Me están gustando Al principio Como que el rojo No me encantaba Pero creo que ya viéndolas En las fotos Se ve muy padre Entonces pues Muy padre Ok ¿Tienes algo que ver Contra el rojo? ¿Algo te pasó? ¿Qué onda? No, no, no Pero sentí que no me veía Como bien Pero Pero no Sí, creo que sí ya ¿Sí? Ya perdió el miedo Ya vimos que comprobamos Y comprobamos que ya le perdió miedo al rojo Así que Todo va muy bien Este es el siguiente Oofit Vamos a hacer que contraste con el fondo blanco Y pues Como les decía Vamos a nivelar la potencia del flash Con lo que tenemos del fondo de la iluminación Y pues Vamos a continuar Vamos a Seguir manteniendo ese pequeño misterio En las fotografías Pero Vamos a Al final las vamos a terminar iluminando Porque Es un outfit que es diferente a Tener misterios Tener más oscuros Y todo eso Vamos a darle un poquito más de iluminación ¿Va? Al final Vamos a probar dónde nos quedamos Y así ¿Vale? ¿Continuamos? Sí, continuamos Ah, que va Aquí lo que les estaba diciendo En el video pasado Es que Con el fondo blanco Cambia diferente O sea, cambia el color Cambia todo Aquí sí Se nota el color que mantienes acá En los fondos En este caso el blanco Y pues es lo que estamos presenciando Estoy acomodando el balance de blancos Lo estoy ajustando Para llegar a un punto intermedio Y que se vea completamente blanco Y yo creo que vamos a... La derecha ¿Cómo las ves? Están muy padres Sí, te felicito Gracias A ti también Que tienes la actitud Te digo Contigo ya Ya te entrené muy bien Duele Ok, déjale bajar La potencia Porque sí está muy fuerte 528 Vale Listo Un favorito ¿Me puedes ayudar a bajar la cabeza? El flash Ah, ok Yo Sí, con fuerza Con fuerza Ahí está ¿Así? No, súbela tantito por fin Ahí está bien Gracias Ponte de frente Agárrala A ver, acomódate otra vez la gorra Por favor Vale Gracias Puedes agarrarla de la altura Entre la gorra y los botones Ándale Y lo puedes cerrar Ándale Ándale Ándale, gracias Tierra De los Ándale Agarra de abajo Ándale De igual dato Pero se me baja Así se baja Mucho Vale Ahora Solo déjame intentar una cosa más Con el fondo Para que no sea blanco Hay que intentarlo con el negro Y pues bueno Ahorita lo que estamos haciendo Es la combinación de bicolores El azul y el morado O el rosita Es rosita Con el rosita Y lo que vamos a hacer Vamos a cambiar Bueno, voy a cambiar el fondo El ciclorama con el negro Para darle un poquito de diferencia Y que se vea más oscuro el fondo Porque se ve muy iluminado Gracias al flash que tenemos de recorte allá Y lees lo que no quiero ¿Va? Vamos a Voy a cambiar esto Ahorita lo que hice Para lograr oscurecer Lo que es el fondo Porque está estallando mucho Voy a subir de nuevo Voy a cerrar la apertura Del diafragma Voy a utilizar el flash Con la potencia Un poquito más fuerte En el azul Pero bueno No se va a dejar de ver El rosita ¿Va? Esto con el fin De oscurecer el fondo Que no salga tan iluminado El fondo Perfecto Y que podamos hacer Un poquito de recorte De allá Solo que si voy a tener Que subirle un poquito La potencia Yo creo que ahí está bien A 1 sobre 64 Para que se pueda hacer El recorte Y podamos aprovechar La iluminación bien Muy cool Muy bonito trabajo Resultado final Ahora Espérame tantito Déjame quitar esta silla de aquí Pues vale Ahora si Pues bueno Este ahora si Este es el fin Espero que les haya gustado Tu Grisel Como te sentiste En esta sesión Que opinas Que piensas Estoy loco Que onda La verdad es que La del final Estuvo muy 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 cool Como que los colores Están muy muy padres Y me encantó La verdad Muchas gracias No pensé que fuera Tan cansado Pero si es cansado Si es cansado Pero está muy padre Te felicito No muchísimas gracias También yo a ti Aprendiste muy bien De la sesión anterior Si No pero lo chido Es que traes la actitud Tienes Justo eso es lo que importa Para que tanto el fotógrafo Como la modelo Pues saquen Ahora si que un trabajo Muy bueno Tiene que existir Esa química Y pues Dejar de romper Esos estereotipos De ser mamones Y todo eso Si 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 Un toque tradicional No sé Aparte de que te cansaste Y toda la onda Porque A ver En comparación De la anterior A este ¿Cuál Aparte de que estuvimos En exteriores ¿Cuál crees Que sea la diferencia Aquí? Ah no Bueno O sea es que Acá está todo O sea Está todo el set Y este No me cansé más de aquí ¿En serio? Si ¿Por qué? No sé Creo que Es como más Bueno Obviamente es más profesional Y no sé Es como Más poses No sé No sé que tenga que ver Pero me cansé más Ok Yo creo que es más Porque tienes que estar En un punto Y nada Te mueves tantito Y eso te fuerza más A estar poses así como Más fijas Exactamente La verdad Es como que De las primeras veces Que aprovecho al máximo El set El espacio Porque ya he hecho Sesiones aquí Y pues ya es como que Pam 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 Vámonos con lo que sigue ¿No? Que bueno que Tenemos esos puntos objetivos Esos puntos de vista De parte de la modelo Y la verdad Pues estuvo muy chido Me la pasé muy cool Ahora sí Exactamente Y pues Un gustazo volver a trabajar contigo Grisel Estuvo chido Y pues siga así Siga practicando las poses Sí Sí es cansado muchachos Sí es cansado Pero bueno Algo más que quieras decirle A todos los que no ven Los que te ven Y así Este Que me da mucha pena Pero este Sí apréndale muchas cosas La verdad es que sí Sí es muy profesional En lo que hace Y pues sí Le invierte mucho Entonces está como Está como muy padre Salen fotos muy 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 padres Gracias Siempre las pongo De fotos de perfil De Whatsapp Eso sí Se agradece mucho Ese es uno de los motivos Por los que también Me sigue gustando Sí Todas las he puesto La mayoría Las que más me gustan La verdad es que sí Las pongo Muchas gracias Se aprecia mucho esto Pero bueno Después de tantos gritos Después de tanta ¡Gracias!